Fue a las 0.50 horas. En ese horario, bueno, se toma conocimiento de un vuelco de una camioneta Ford Ranger. Este vuelco fue a escasos 3 kilómetros al sur de la localidad, obviamente por ruta 35. Es una camioneta que venía tripulada por dos ocupantes mayores de edad, los cuales circularon de sur a norte, y bueno, por casos de establecer, el conductor pierde el control del rodado, produciendo el vuelco sobre la banquina oeste de la ruta. Los dos ocupantes logran salir por sus propios medios, de todas maneras se dio participación al sistema de sanidad local, siendo trasladados al nosocome local, donde, bueno, revestieron, gracias a Dios, solamente lesiones de carácter leve. ¿Fueron llevados a Río Cuarto o no, comisario? No, 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 acá en el hospital local se fueron asistidos, donde se contrató que solamente tenían lesiones leves. Neiber, cuando ocurre un accidente como ocurrió ayer, por ejemplo, el de ayer, eran de la provincia de Buenos Aires, venían saliendo de Chile, que habían estado avalados por el tema de la pandemia. En este caso, tengo entendido, según el parte policial, que son vecinos de Bariloche, ¿en ese sentido tendrían permiso para circular estos vecinos de Bariloche? ¿Cómo se maneja el tema? Sí, sí, también iban a la ciudad de Córdoba, tenían el permiso que les hacía falta, iban hacia la ciudad de Córdoba. Ah, claro, quizás se han estado avalados en aquel lugar y al poder permitirse de hacer, quizás viajaban por eso, ¿no? O sea, iban a buscar un familiar, sí, sí, tal cual. ¿Cómo se realizan los controles? ¿Cómo están realizando los controles en cuanto, principalmente, a la gente que circula por ruta, comisario? La gente que circula por ruta, específicamente lo que es el Cueño de Maquena, el control lo hace gente de caminera, que está ubicada en el peaje, y, bueno, se solicita el permiso de circulación, para ver qué tipo de permiso tienen, y si están exceptos o no de los alcances de los distintos artículos del decreto presidencial. Claro. Estaba viendo también, bueno, que hay un nuevo segundo jefe de la dependencia, ¿es así? Sí, 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 así es. El subcomisario Alejandro Botari, que se desempeñaba como segundo jefe de esta dependencia, fue puesto en funciones como jefe de la comisaría del distrito San Pacho. Ajá. Así que, bueno, en su reemplazo, el día de ayer, está prestando servicios como segundo jefe de esta dependencia, el subcomisario Lucas Silveira. Hay otro tema que tiene que ver con un decomiso de mercadería. ¿Puede contarnos al respecto? ¿Esta mercadería que fue secuestrada habría sido robada en las últimas horas? Sí, sí, así es. Justamente, en horas del mediodía, de la víspera, se recepcionó una denuncia a un ciudadano de nuestra localidad, que tiene una quinta, bueno, donde daba cuenta que autores ignorados habían sustraído un par de porcinos, y justamente en el hecho se logra constatar que en cercanías se encontraron restos de los mismos, los cuales, bueno, evidentemente ya habían sido faenados, razón por la cual se hace una investigación previa, y luego se solicita órdenes de allanamiento para tres domicilios, los cuales fue positivo por parte de la fiscaria, así que justamente el subcomisario Silveira, con personal a sus órdenes, realizó estos allanamientos en tres fincas de la localidad, arrojando resultado positivo, donde se secuestra en total, en los tres allanamientos, 30 kilogramos de carne porcina. Una vez anoticiada del resultado, la fiscaria ordenó que se dé parte a Bromatología, en el área municipal, para salir con el decomiso de la carne y su desnaturalización, por supuesto. ¿Esta sería el total de la carne robada, digamos, o ustedes están investigando por si hay faltante de más porcinos? Sería aproximadamente lo que sea sustraído, lo que pasa es que, bueno, el comité ha sido faenado alguna parte de descarta, y bueno, otra posiblemente ya haya sido consumida. Claro, ¿hay personas detenidas al respecto, teniendo en cuenta que se han allanado tres domicilios? No, estamos esperando aún si hay imputación alguna por parte de la fiscaria, por el momento únicamente de ordenar el decomiso de la carne y desnaturalizarla, y a posteriori daría las siguientes directivas, que pueden ser o no, las imputaciones de estas personas. La verdad que fue, porque nosotros pudimos ver a través de redes sociales, bueno, que esta persona había puesto que lo habían dejado prácticamente sin nada, y bueno, rápidamente, como usted dice, la actividad policial y las investigaciones llevan rápidamente, bueno, a encontrar esta carne, que en definitiva, y lamentablemente, esto no se puede consumir. No, no, sí, tal cual, no, no, eso no se puede consumir, por eso la fiscaria ordenó que tomara intervención en bromatología, en el área de bromatología. ¿Tenían un dato, digamos, como para llegar a ustedes? ¿La persona damnificada pudo dar a conocer algún dato, como para que ustedes rápidamente llegaran a los lugares? Bueno, ese tipo de información no la brindamos al público, justamente por parte de brindar cierta tranquilidad al damnificado y a las personas que se entrevistaron para llegar a ese tipo de resultados. Claro, perfecto, perfecto. Comisario, bueno, no sé si tiene algo más para contarnos, cómo están llevándose a cabo los controles en las últimas horas respecto al tema de la pandemia. En la pandemia hemos, bueno, recibido, si bien ha habido personas detenidas, pero también ayer me decían, bueno, que por ahí hay muchísima gente que circula en la localidad a partir de esta semana, que ha sido mucha la cantidad de gente. Sí, así es lo que pasa, que cada vez va a haber más gente, debido a que cada vez son más los rubros que habilitan a circular y el tipo de permisos que dan desde parte del gobierno nacional, que es el que ha dado y el que regula el decreto. No obstante, la policía sigue controlando a la gente que anda en el calle, si les solicita permiso y demás. Vuelvo a recordar que aquí en la telepliega tenemos 37 detenidos, que logramos contatar de que no cumplieron, no tenían los permisos que son requeridos. Una última pregunta, Neiber, por ejemplo, el otro día me planteaban cuando, yo no sé si es el área de ustedes, o esto depende del municipio, cuando viene gente a trabajar de otras provincias, principalmente, bueno, que vienen a trabajar a campos, ¿se le hacen los controles? ¿Es necesario que hagan la cuarentena? ¿Cómo se maneja esa situación? Sí, en el caso de que vengan personas de otro lado, generalmente el tema de que indecida si hace una cuarentena o no es una cuestión del área de salud, pero la persona, mientras no presente ningún tipo de síntoma, ningún tipo de sintomatología y demás, tiene que hacer la cuarentena como lo hace cualquier otra persona, o sea, no tiene una cuarentena específica. Ese tipo de cuarentena se hace cuando la persona presenta algún síntoma, alguna sintomatología, pero mientras tanto tiene que cumplir con el decreto como lo hace cualquier otro ciudadano.